La Cámara de Comercio de Armenia del Quindío le está apostando y trabajando fuertemente en temas ambientales. Por eso estamos apostándole al proceso de mitigación y adaptación al cambio climático. Para eso tenemos varias acciones de trabajo, economía circular, código de colores y el proyecto Planta Vida. Desde la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío venimos trabajando con Fondo Acción, una entidad sin ánimo de lucro encargada de implementar la estrategia Colombia Baja en Carbono. Con ellos aproximadamente durante un año hemos trabajado en la formulación del proyecto Manejo Inteligente de Residuos en el sector turístico del Quindío, que tiene como objetivo reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario y por ende disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo estamos implementando el proyecto? Seguimos estos pasos. Primero, hacemos una visita de diagnóstico en cada uno de los alojamientos. Esta visita se hace en conjunto con el equipo de trabajo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Posteriormente, hacemos una capacitación en la cual abordamos tres temas importantes. El primero, todo el contexto normativo relacionado con la gestión integral de los residuos sólidos. Segundo, cómo es el pasapaso y los diferentes métodos para el diseño de composteras. Y tercero, cómo hacer una adecuada separación en la fuente de acuerdo al actual código de colores. Tuve la primera visita de la Cámara de Comercio con la CRQ. Ellos me indicaron qué debía cambiar, cómo debía tener el sitio como el punto ecológico, por decir algo. Entonces, empecé con este proyecto. Ya hicimos los dos sitios para tener las canecas, para reciclar y para echar el compost. En este momento, pues me siento como contenta con el proyecto, con lo que he hecho. Hemos capacitado a los funcionarios y me he capacitado yo en muchas cosas que no tenía conocimiento. Estoy agradecida por haber participado en el proyecto. Empezamos en este programa de manejo inteligente de residuos sólidos acompañados de Cámara y Comercio y de la CRQ porque nos parecía muy importante empezar a reducir la cantidad de residuos que generábamos en el hotel. Hacemos ya una separación de residuos como el plástico, el cartón, los vidrios. Y adicional a eso, estamos haciendo la compostera, que es toda con el material orgánico que generamos en el hotel. Entonces, ¿con esto qué estamos esperando? Estamos esperando con la compostera poder abonar todos los jardines que tiene el hotel. Queremos hacer una huerta para que todos los turistas tengan acceso a ellos y se den cuenta de la importancia que es compostar. Y ahora, pues ya después de 20 días que estoy haciendo el proceso, ya estoy sacando tierra para echarle a los árboles de naranjo, del aguacate. Entonces, estamos abordando el tema empresarial, donde el tema ambiental se les convierte en un plus para su servicio. Estamos abordando el tema ambiental, disminuyendo la generación de gases en efecto invernadero. Y estamos abordando el tema social desde el manejo articulado, trabajo articulado, con la asociación de recuperadores de cada uno de los municipios donde estuvo el proyecto. La experiencia con los alojamientos ha sido muy interesante. Hemos encontrado mucha acogida, mucha disposición también de parte de las personas encargadas del tema de los residuos. Una invitación muy especial a las personas que tienen alojamientos y que quieran incorporarse a la ruta selectiva.